Sí, y sos choi que disparando Me arropetela, me ríe Yo sos pan y vos pillando Me arropetela, me ríe Yo sos pan y vos pillando Ay, la enagüita que le tengo Se la han comprado a la luna Pero, papá, si yo vengo Yo soy higo y vos sos tú Ay, pero, papá, si yo vengo Yo soy higo y vos sos tú Ay, dame el lucero Ay, dame tu lucerito Mi vida en mi suelo De tu boca, mi libro, sí Pero dame el otro grito Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay!